También el jefe de gobierno de la Ciudad de México dijo que la capital apoya e impulsará las tradiciones de los pueblos indígenas. La Ciudad de México apoyará e impulsará las tradiciones de los pueblos indígenas, originarios, porque son parte fundamental de nuestro país y de la capital. Esto lo dijo el jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera Espinosa al encabezar la inauguración de la jornada infantil de medicina tradicional y herbolaria. El mandatario capitalino dijo que en la Ciudad de México hay 25 temazcales. Y vamos con una meta para abrir otras nueve casas en las demarcaciones que nos están faltando. Hay 13 delegaciones que hoy ya tienen temazcales y vamos por otras nueve casas que vendrían a completar Álvaro Obregón, Coyoacán y Miguel Hidalgo que hoy no tienen estas casas de medicina tradicional. Anunció una inversión de 4 millones para impulsar la medicina tradicional y herbolaria. La Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad de las Comunidades, Rosa Isela Rodríguez Velásquez, dijo que la medicina tradicional y herbolaria es un complejo de conocimientos que por muchos años se han desarrollado en la Ciudad de México. Y agradeció al jefe de gobierno este apoyo a los productores de la medicina tradicional y herbolaria para que se ponga al alcance de muchas personas con medicamentos naturales seguros. En el evento, realizado en la Casa del Lago, en la primera sección del bosque de Chapultepec, se informó que a pesar del avance de la tecnología y la ciencia, hay gran demanda de uso de medicinas tradicionales y herbolarias. Con información de Luis Pérez Cortá. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. ¡Gracias!